Capítulo 9. Se enciende una luz en Suiza. En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la iglesia, se nota el mismo plan divino que en la de plantar la iglesia. El maestro celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los que tenían títulos y riquezas, quienes estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenajes como líderes de la gente. Eran tan orgullosos y autosuficientes en su jactanciosa superioridad que no habrían podido amoldarse para simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores del humilde Nazareno. Fue a los indoctos y rudos pescadores de Galilea a quienes él dirigió su llamado «Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres». Esos discípulos fueron humildes y enseñables. Entonces, cuanto menos habían sido influenciados por las falsas doctrinas de su tiempo, tanto más exitosamente podía Cristo instruirlos y entrenarlos para su servicio. Y así fue en los días de la Gran Reforma. Los principales reformadores fueron hombres de vida humilde, más libres que sus coetáneos del orgullo de casta y de la influencia del fanatismo y las intrigas clericales. El plan de Dios es emplear instrumentos humildes para obtener grandes resultados. Entonces la gloria no se tributa a los hombres, sino a quien obra a través de ellos el querer y el hacer según su buena voluntad. Pocas semanas después que naciera Lutero, en la cabaña de un minero de Sajonia, nació un rico Zwinglio en la choza de un pastor de los Alpes. El entorno que rodeó a Zwinglio en su niñez y su primera educación, contribuyeron a prepararlo para su misión futura. Criado en medio de escenas de imponencia, belleza y asombrosas sublimidad naturales, desde temprano su mente quedó impresionada por un sentido de la grandeza, el poder y la majestad de Dios. La historia de las hazañas logradas sobre sus montes natales inflamó sus aspiraciones juveniles. Junto a su piadosa abuela, oyó los pocos relatos bíblicos que ella espigara entre las leyendas y tradiciones de la iglesia. Con verdadero interés, oía él hablar de los grandes hechos de los patriarcas y los profetas, de los pastores que velaban sobre sus rebaños en los cerros de Palestina, donde los ángeles les hablaron del niño de Belén y del hombre del Calvario. Lo mismo que Juan Lutero, el padre de Zwinglio deseaba dar una educación a su hijo, por lo cual éste dejó su valle natal a temprana edad. Su mente se desarrolló rápidamente y pronto resultó un problema donde encontrar profesores competentes para educarlo. A la edad de 13 años fue a Berna, que entonces poseía la más distinguida escuela de Suiza. Sin embargo, aquí surgió un peligro que amenazaba malograr lo que se esperaba de él. Los frailes hicieron esfuerzos muy resueltos para seducirlo a que entrara en un convento. Los monjes franciscanos y los dominicos rivalizaban por el favor popular. Por tanto, se esmeraban para asegurarse dicho favor por medio del ostentoso adornado de sus templos, la pompa de sus ceremonias y la atracción de famosas reliquias e imágenes obradoras de milagros. Los dominicos de Berna vieron que si podían ganarse a este estudiante joven y talentoso, obtendrían ganancias y honra. Su tierna juventud, sus dotes naturales de orador y escritor y su genio musical y poético serían de más efecto que su pompa y fausto para atraer a la gente a sus servicios e incrementar las rentas de su orden. Valiéndose de engaños y lisonjas, intentaron inducir a Suinglio a que entrara en su convento. Cuando Lutero era estudiante, se encerró voluntariamente en una celda y se habría perdido para el mundo si la providencia de Dios no lo hubiese libertado. No se permitió a Suinglio correr el mismo riesgo. Providencialmente su padre se enteró de los designios de los frailes y como no tenía intención de que su hijo siguiera la vida indigna y holgazana de los monjes y viendo que su utilidad para el porvenir estaba en inminente peligro, le ordenó que regresara a su casa sin demora. El mandato fue obedecido, pero el joven no podía sentirse contento por mucho tiempo en su valle natal y pronto volvió a sus estudios, estableciéndose después de algún tiempo en Basilea. Aquí fue donde Suinglio oyó por primera vez del Evangelio de la Gracia de Dios. Wittenbach, profesor de idiomas antiguos, había sido llevado en su estudio del griego y el hebreo al conocimiento de las santas escrituras y por su medio la luz divina esparcía sus rayos en la mente de los estudiantes que recibían de él enseñanza. Declaraba el catedrático que había una verdad más antigua y de valor infinitamente mayor que las teorías enseñadas por los escolásticos y los filósofos. Esa antigua verdad consistía en que la muerte de Cristo es el único rescate del pecador. Las palabras estas fueron para Suinglio como el primer rayo de luz que precede al amanecer. Pronto, Suinglio fue llamado de Basilea para entrar en lo que sería la obra de su vida. Su primer campo de acción fue una parroquia alpina no muy distante de su valle natal. Un reformador de su tiempo narra que habiendo recibido la ordenación sacerdotal se aplicó con toda su alma a investigar la verdad divina porque estaba bien enterado de cuánto deben saber a aquellos a quienes se les está confiando el rebaño del Señor. A medida que escudriñaba las escrituras más claro le resultaba el contraste entre las verdades bíblicas y las herejías de Roma. Él se sometía a la Biblia como la palabra de Dios la única regla suficiente e infalible. Veía que ella debía ser su propio intérprete. No se atrevía a tratar de explicar las escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida sino que consideraba su deber aprender lo que es su enseñanza directa y evidente. procuraba valerse de toda ayuda posible para obtener un entendimiento pleno y correcto de su significado e invocaba la ayuda del Espíritu quien declaraba a él se lo revela a todos los que la investigan con sinceridad y con oración. Suinglio decía Las escrituras vienen de Dios, no del hombre y ese mismo Dios que brilla en ellas te hará entender que las palabras provienen de Dios. La palabra de Dios no puede errar brilla, se explica a sí misma se autodescubre e ilumina el alma con toda salvación y gracia y la consuela en Dios y la humilla de modo que esa alma se anonade e incluso se niega a sí misma y abrace a Dios. Suinglio mismo había experimentado la verdad de estas palabras al hablar de su experiencia por ese tiempo escribió más tarde Cuando comencé a consagrarme enteramente a las santas escrituras la filosofía y la teología escolástica me suscitaban objeciones sin número al final llegué a esta conclusión debes dejar a un lado todas esas mentiras y aprender el significado de Dios que emana en toda su pureza de su propia sencilla palabra desde entonces comencé a pedir a Dios por su luz y las escrituras comenzaron a ser mucho más fáciles para mí Suinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba era la doctrina de Cristo el reformador suizo decía Si Lutero predica a Cristo hace lo que yo hago los que por su medio han sido guiados a Cristo son más que los conducidos por mí pero no importa yo no llevaré otro nombre que el de Cristo de quien soy soldado y él es mi único jefe jamás he escrito una sola palabra a Lutero ni Lutero a mí y por qué para que se viese de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo ya que ambos sin ponernos de acuerdo entre nosotros enseñamos la doctrina de Cristo con tanta uniformidad en 1516 Suinglio fue llamado a predicar regularmente en el convento de Eynsiedel aquí iba a ver más de cerca las corrupciones de Roma e iba a ejercer como reformador una influencia que se dejaría sentir más allá de sus Alpes natales entre los principales atractivos de Eynsiedel había una imagen de la Virgen y de la que se decía que tenía el poder de obrar milagros sobre la puerta del convento estaba grabada esta inscripción aquí se consigue remisión plenaria de todos los pecados en todo tiempo los peregrinos venían al santuario de la Virgen pero en el día de la gran fiesta anual de su consagración acudían multitudes de toda Suiza y hasta de Francia y Alemania Suinglio grandemente afligido al ver estas cosas aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad a través del Evangelio a esos esclavos de la superstición decía no se imaginen que Dios está en este templo más que en cualquier otro lugar de la creación sea cual fuere la comarca en que ustedes habiten Dios los rodea y los oye será acaso con obras muertas largas peregrinaciones ofrendas imágenes e invocaciones a la Virgen o los santos con lo que alcanzarán la gracia de Dios de qué sirve la abundancia de palabras que conforman nuestras oraciones qué eficacia tienen una lustrosa capucha de fraile una cabeza rapada un hábito largo y ahondeante o unas zapatillas bordadas de oro Dios mira el corazón y nuestro corazón está lejos de Dios y añadía Cristo que se ofreció una vez en la cruz es el sacrificio y la víctima el que ha hecho satisfacción por los pecados de los creyentes para toda la eternidad muchos de los que le oían recibían con desagrado estas enseñanzas para ellos era un amargo chasco saber que su penoso viaje era absolutamente inútil no podían comprender el perdón que se les ofrecía libremente a través de Cristo estaban satisfechos con el antiguo camino al cielo que Roma les había trazado rehuían la incertidumbre de buscar algo mejor era más fácil confiar la salvación de sus almas a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de corazón pero otros recibieron con alegría las nuevas de la redención a través de Cristo las observancias impuestas por Roma no habían infundido paz a su alma y por fe aceptaron la sangre del Salvador como su propiciación estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que habían recibido así fue llevada la verdad de aldea en aldea de ciudad en ciudad y el número de peregrinos que iban al santuario de la Virgen disminuyó notablemente menguaron las ofrendas y en consecuencia el salario de Zwinglio que era extraído de aquellas pero se sentía gozoso al ver quebrantarse el poder del fanatismo y la superstición las autoridades de la iglesia no ignoraban la obra que Zwinglio estaba realizando pero por el momento se abstuvieron de intervenir todavía abrigaban la esperanza de ganarlo para su causa y se esforzaban en conseguirlo por medio de agasajos entre tanto la verdad iba ganando terreno en los corazones de la gente los trabajos de Zwinglio en Eynsiedel lo prepararon para una esfera de acción más amplia en la cual pronto iba a entrar pasados tres años fue llamado a desempeñar el cargo de predicador en la catedral de Zurich por entonces esta era la ciudad más importante de la confederación suiza y la influencia ejercida allí se haría sentir más ampliamente pero los eclesiastes que lo habían llamado a Zurich deseosos de evitar sus innovaciones unánimemente procedieron a darle instrucciones acerca de sus deberes le dijeron pondrás todo el empeño en recaudar las rentas de la catedral sin descuidar siquiera las de menor cuantía exhortarás a los fieles desde el púlpito y desde el confesionario a que paguen todos los diezmos y las cuotas y a que muestren con sus ofrendas su afecto por la iglesia procurarás multiplicar las rentas procedentes de los enfermos las misas y en general de todo acto eclesiástico y agregaron a sus instrucciones lo siguiente respecto a la administración de los sacramentos la predicación y la vigilancia requerida para apacentar la grey también son deberes del párroco pero para estas cosas puedes emplear un sustituto sobre todo para la predicación tú no debes administrar los sacramentos sino los más notables y sólo después que te lo hayan pedido te está prohibido administrarlo sin distinción de personas Zwinglio oyó en silencio sus obligaciones y en contestación después de expresar su gratitud por el honor de haberlo llamado a tan importante puesto procedió a explicar el plan de trabajo que se proponía adoptar Zwinglio les dijo la vida de Jesús ha estado demasiado tiempo oculta de la gente me propongo predicar sobre el evangelio según Mateo extraer sólo de la fuente de la escritura sondear sus profundidades comparar un pasaje con otro y buscar entendimiento por medio de constantes y ardientes oraciones a la gloria de Dios a la alabanza de su único hijo a la pura salvación de las almas y a su edificación en la fe verdadera es a lo que consagraré mi ministerio aunque algunos de los eclesiásticos desaprobaron su plan y procuraron disuadirlo de adoptarlo Zwinglio se mantuvo firme declaró que no iba a introducir un método nuevo sino el antiguo método empleado por la iglesia en lo pasado y en tiempos de mayor pureza ya se había despertado interés en las verdades que él enseñaba y la gente se reunía en gran número para oír su predicación entre sus oyentes estaban muchos que desde hacía tiempo habían dejado de asistir a los oficios Zwinglio inició su ministerio abriendo los evangelios y leyendo y explicando a sus oyentes la inspirada narración de la vida las enseñanzas y la muerte de Cristo en Zürich como en Eisielden presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible y la muerte de Cristo como el único sacrificio completo Zwinglio dijo es a Cristo que deseo conducirlos a Cristo la verdadera fuente de salvación en torno del predicador se reunían multitudes de personas de todas las clases sociales desde estadistas y eruditos hasta artesanos y campesinos escuchaban sus palabras con el más profundo interés él no proclamaba tan solo el ofrecimiento de una salvación gratuita sino que denunciaba sin temor los males y las corrupciones de su tiempo muchos regresaban de la catedral dando alabanzas a Dios decían este es un predicador de la verdad él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto pero por más que al principio su obra fue recibida con gran entusiasmo después de un tiempo surgió la oposición los frailes se propusieron estorbar su obra y condenar sus enseñanzas muchos lo atacaron con burlas y sátiras otros le lanzaron insolencias y amenazas empero suinglio lo soportaba todo con paciencia y decía si deseamos ganar a los malos para Jesucristo es necesario cerrar los ojos a muchas cosas por ese tiempo un nuevo agente vino a dar impulso a la obra de la reforma un amigo de la fe reformada residente en Basilea envió a Zurich a un tal Luciano con algunos de los escritos de Lutero ese amigo sugería que la venta de esos libros sería un poderoso auxiliar para la difusión de la luz le escribió a Zwinglio cerciórense de que Luciano posee suficiente prudencia y habilidad si es así mándenlo entre los suizos de ciudad en ciudad de pueblo en pueblo y aún de casa en casa con los escritos de Lutero y en particular con su exposición del Padre Nuestro escrita para el laicado cuanto más conocidos sean tanto más compradores hallarán de este modo halló cabida la luz cuando Dios se dispone a quebrantar las cadenas de la ignorancia y la superstición entonces es cuando Satanás trabaja con mayor poder para sujetar a los hombres en las tinieblas y apretar aún más las ataduras que los tienen sujetos a medida que en diferentes partes del país surgían hombres que presentaban a la gente el perdón y la justificación por medio de la sangre de Cristo Roma procedía con renovada energía a abrir su comercio por toda la cristiandad para ofrecer perdón a cambio de dinero cada pecado tenía su precio y se otorgaba a los hombres licencia para cometer crímenes con tal que el dinero mantuviese bien llena la tesorería de la iglesia de modo que seguían adelante dos movimientos uno que ofrecía el perdón de los pecados por dinero y el otro que ofrecía perdón por medio de Cristo Roma que daba permiso para pecar y hacía de esto un recurso para acrecentar sus rentas y los reformadores que condenaban el pecado y señalaban a Cristo como la propiciación y el redentor en Alemania la venta de indulgencias había sido encomendada a los domínicos y era dirigida por el infame Tetzel en Suiza el tráfico fue puesto en manos de los franciscanos bajo la dirección de un fraile italiano llamado Sansón este ya había prestado buenos servicios a la iglesia y había reunido en Suiza y en Alemania grandes sumas de dinero para llenar la tesorería papal ahora cruzaba Suiza atrayendo a grandes multitudes despojando a los pobres campesinos de sus escasas ganancias y obteniendo ricas ofrendas entre los ricos pero la influencia de la reforma hacía disminuir el tráfico de las indulgencias aunque sin detenerlo del todo todavía estaba Zwinglio en Eisseldorf cuando Sansón a poco de entrar en Suiza se presentó con su mercadería en un canton vecino enterándose de su misión el reformador inmediatamente comenzó a ponérsele no se encontraron frente a frente pero fue tan completo el éxito de Zwinglio al exponer las pretensiones del fraile que éste se vio obligado a dejar ese lugar y a tomar otro rumbo en Zúrich Zwinglio predicó con ardor contra esos monjes traficantes del perdón y cuando Sansón se acercó a dicha ciudad le salió al encuentro un mensajero enviado por el consejo para ordenarle que no entrara aún así logró introducirse por medio de un estratagema pero lo despidieron sin que hubiese vendido un solo perdón y no tardó en abandonar Suiza la reforma recibió un fuerte impulso con la aparición de la peste o gran mortandad que azotó a Suiza en el año 1519 al verse los hombres cara a cara con el destructor se convencían de cuán vanos e inútiles eran los perdones que habían comprado poco antes y ansiaban tener un fundamento más seguro para su fe su indio se contagió en Zurich se agravó de tal modo que se perdió toda esperanza de salvarlo y pronto circuló por muchos lugares el rumor que había muerto en esa hora de prueba su esperanza y valor no vacilaron miraba con los ojos de la fe hacia la cruz del calvario y confió en la propiciación absoluta de sus pecados cuando volvió a la vida después de haberse visto a las puertas de la muerte se dispuso a predicar el evangelio con más fervor que nunca antes y sus palabras iban revestidas de nuevo poder la gente dio la bienvenida con regocijo a su amado pastor que volvía de los umbrales de la tumba ellos mismos habían tenido que atender a enfermos y moribundos y reconocieron mejor que antes el valor del evangelio su imbrio ya había alcanzado un entendimiento más claro de las verdades de este y experimentado más plenamente en sí mismo su poder regenerador la caída del hombre y el plan de redención eran los temas en los que se espaciaba él decía en Adán todos estamos muertos hundidos en corrupción y condenación pero Cristo nos ha ganado para nosotros una redención que no tiene fin su pasión es un sacrificio eterno y perpetuamente efectivo para sanar satisface para siempre la justicia divina en favor de todos los que confían en ese sacrificio con fe firme e inconmovible y le explicaba claramente los hombres por causa de la gracia de Cristo no son libres para continuar en pecado donde hay fe en Dios allí está Dios y donde habita Dios existe un celo que induce a los hombres a las buenas obras tal era el interés por las predicaciones de su inglio que la catedral se llenaba materialmente con las multitudes de oyentes que acudían para oírlo poco a poco a medida que podían soportarla el predicador les exponía la verdad cuidaba de no introducir al principio puntos que los alarmasen y creasen prejuicios su obra era ganar sus corazones a las enseñanzas de Cristo enternecerlos con su amor y hacerles tener siempre presente su ejemplo y a medida que recibieran los principios del evangelio abandonarían inevitablemente sus creencias y prácticas supersticiosas paso a paso avanzaba la reforma en Zurich alarmados los enemigos se levantaron en oposición activa un año antes el monje de Wittenberg había lanzado su no al papa y al emperador en Worms y ahora todo parecía indicar que también en Zurich iba a haber oposición a las exigencias del papa fueron dirigidos repetidos ataques contra su inglio en los cantones papales de vez en cuando algunos discípulos del evangelio eran entregados a la hoguera pero esto no bastaba el que enseñaba la herejía debía ser silenciado por tanto el obispo de constancia envió tres diputados al consejo de Zurich para acusar a su inglio de enseñar a la gente a violar las leyes de la iglesia con lo que trastornaba la paz y el buen orden de la sociedad insistía el obispo en que si se menospreciaba la autoridad de la iglesia resultaría en una anarquía general su inglio replicó que por cuatro años había estado predicando el evangelio en Zurich y la ciudad es más tranquila y pacífica que cualquier otra ciudad de la confederación y preguntó por consiguiente ¿no es el cristianismo la mejor salvaguardia para la seguridad general? los diputados habían exhortado a los concejales a que continuaran en la iglesia porque fuera de ella decían no hay salvación su inglio replicó que esa acusación no los conmueva el fundamento de la iglesia es la misma roca el mismo Cristo cuyo nombre dio a Pedro por haberlo confesado fielmente en toda nación el que cree con todo su corazón en el Señor Jesús es acepto por Dios esta es la verdadera iglesia fuera de la cual nadie puede salvarse como resultado de la conferencia uno de los diputados del obispo se convirtió a la fe reformada el consejo se abstuvo de proceder contra su inglio y Roma se preparó para un nuevo ataque cuando el reformador se vio amenazado por los complots de sus enemigos exclamó que vengan contra mí yo los temo lo mismo que un peñasco escarpado teme las olas que se estrellan a sus pies los esfuerzos de los eclesiásticos solo fomentaron la causa que querían aniquilar la verdad seguía esparciéndose en Alemania sus adherentes abatidos por la desaparición de Lutero cobraron nuevo aliento al notar los progresos del evangelio en Suiza a medida que la reforma se iba afianzando en Zurich se veía más claramente sus frutos en la supresión del vicio y en el predominio del orden y la armonía Swinglio escribía la paz tiene su habitación en nuestro pueblo no hay disputas no hay hipocresías ni envidias ni escándalos de dónde puede venir tan unión sino del Señor y de nuestra doctrina la cual nos colma con los frutos de la piedad y la paz las victorias obtenidas por la reforma indujeron a los romanistas a hacer esfuerzos más resueltos para destruirla al ver cuán poco habían logrado con la persecución para suprimir la obra de Lutero en Alemania decidieron atacar a la reforma con sus mismas armas sostendrían una discusión con Swinglio y encargándose de los asuntos se asegurarían el triunfo al elegir no sólo el lugar del combate sino también a los jueces que debían decidir entre los disputadores si lograban por una vez tener a Swinglio en su poder tendrían mucho cuidado de que no se les escapase una vez acallado el jefe todo el movimiento sería pronto aplastado este plan por supuesto se mantuvo en la mayor reserva se dispuso que la discusión se realizara en Baden pero Swinglio no concurrió el consejo de Zurich sospechando los designios de los papistas y advertido por las ardientes hogueras encendidas en los cantones papistas para los confesores del evangelio no permitió que su pastor se expusiera a ese peligro en Zurich él estaba listo para recibir a todos los partidarios de Roma que ésta pudiera enviar pero ir a Baden donde poco antes se había derramado la sangre de los mártires por causa de la verdad era lo mismo que exponerse una muerte segura Ecolampadio y Haller fueron elegidos para representar a los reformadores en tanto que el famoso doctor Eck sostenido por un ejército de sabios doctores y prehelados era el campeón de Roma aunque Swinglio no estaba presente en esa conferencia ejerció su influencia en ella los secretarios todos fueron elegidos por los papistas y a todos los demás se les prohibió tomar notas so pena de muerte a pesar de esto Swinglio recibía cada día un relato fiel de cuanto se decía en Baden un estudiante que asistía al debate escribía todas las tardes cada argumento que había sido presentado ese día otros dos estudiantes se encargaban de llegar a Swinglio esos papeles junto con cartas de Ecolampadio el reformador contestaba dando consejos y sugerencias escribía sus cartas por la noche y por la mañana los estudiantes regresaban con ellas a Baden para burlar la vigilancia de la guardia en las puertas de la ciudad esos mensajeros llevaban en su cabeza canastos con aves de corral de modo que se los dejaba entrar sin inconveniente alguno así sostuvo Swinglio en la batalla contra sus arteros antagonistas Miconio decía ha trabajado más al meditar y desvelarse y al transmitir sus opiniones a Baden de lo que hubiera hecho si disputaba en persona en medio de sus enemigos los romanistas engreídos con un triunfo anticipado habían llegado a Baden luciendo sus más ricas vestiduras y brillantes joyas banqueteaban sivaríticamente cubrían sus mesas con las viandas más preciadas y delicadas y con los vinos más selectos aliviaban la carga de sus obligaciones eclesiásticas con diversiones y parrandas los reformadores presentaban un pronunciado contraste y la gente los miraba casi como una compañía de pordioseros cuyas comidas frugales los detenían muy poco frente a la mesa el mesonero de Colampadio que tenía ocasión de espiarlo en su habitación le veía siempre ocupado en el estudio o en la oración y contó sumamente admirado que el hereje era cuanto menos muy piadoso en la conferencia Eck subía altivamente a un púlpito espléndidamente decorado en tanto que el humilde Colampadio pobremente vestido estaba obligado a sentarse frente a su adversario en una tosca plataforma la voz estentoria y la seguridad de que se sentía poseído nunca abandonaba a Eck su celo era estimulado tanto por la esperanza del oro como por la de la fama porque el defensor de la fe iba a ser recompensado con una hermosa cantidad a falta de mejores argumentos recurría a insultos y aún a blasfemias Ecolampadio modesto y desconfiado de sí mismo había rehuido el combate y entró en él con esta solemne declaración no reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios si bien de carácter manso y de modales corteses demostró capacidad y entereza en tanto que los romanistas según su costumbre apelaban a la autoridad de las tradiciones de la iglesia el reformador adhería firmemente a las sagradas escrituras dijo en nuestra suiza las tradiciones carecen de fuerza a no ser que estén de acuerdo con la constitución ahora bien en asuntos de fe la biblia es nuestra constitución el contraste entre ambos contendientes no dejó de tener su efecto el razonamiento sereno y claro del reformador el cual se expresaba con tan noble mansedumbre y modestia impresionó a los oyentes quienes vieron con desagrado las orgullosas pretensiones de Eck el debate se prolongó 18 días al terminarlo los papistas cantaron victoria con gran confianza la mayoría de los diputados se puso del lado de roma y la dieta declaró la derrota de los reformadores y que todos ellos con su inglio su jefe fuesen separados de la iglesia pero los frutos de esa conferencia revelaron de qué lado estuvo el triunfo el debate tuvo por consecuencia un gran impulso de la causa protestante y no mucho después las importantes ciudades de Berna y Basilea se declararon a favor de la reforma de la reforma de la reforma de la reforma